Vamos a hacer otro problema en el cual es muy bueno poner una notación adecuada, ¿va? Esta idea de notación adecuada, como te contaba, es elegir los simbolitos que utilizamos en nuestro problema bien, de tal forma que nos ayuden a resolverlo. Te di un ejemplo con listas de super, que era como el ejemplo de la vida real, pero también te di un ejemplo que hacía pues cierta magia con unos cuadrados perfectos. Entonces ahorita vamos a pasar a un problema de geometría y el problema dice lo siguiente. Dice, en el triángulo ABC tenemos AB igual a AC, bueno aquí puedes leerlo, si quieres puedes pausarle. Ahorita lo que voy a hacer es poner el dibujo que ya tengo, entonces si quieres hacer tu propio dibujo puedes pausarle y ahorita ya lo voy a poner para ir leyendo el problema. Entonces este de aquí es el dibujo, ¿va? Dice, en el triángulo ABC tenemos AB igual a AC, o sea es un triángulo isósceles con AB, es igual a AC. D es el punto medio de BC, es el punto medio de este lado. E es el pie de la perpendicular de D a AC, D se proyecta perpendicularmente a E, entonces este de acá es E. Y finalmente F es el punto medio de DE, F es el punto medio de DE, queda un dibujo más o menos así. Ahora vamos con las líneas verdes, el problema dice, muestra que AF es perpendicular a BE, AF es perpendicular a BE, aquí en el dibujo me quedó bonito, ¿verdad? Parece ser que si son perpendiculares. Bueno, puedes intentar el problema ahorita, ahí va como lo haría yo. La cosa es que vamos a utilizar geometría analítica, es decir, vamos a hacer cuentitas. Eso suena un poco feo, entonces ya que vamos a hacer algo que suena un poco feo, pues valdría la pena hacerlo con la menor cantidad de cuentitas posible, ¿verdad? Entonces voy a plantearlo de una forma que nos va a evitar tener pues muchas cuentas, ¿vale? De hecho va a parecer más o menos, pues diría yo mágico, como que eso pasa cuando, cuando eliges notación efectiva. Bueno, aquí voy a poner el eje de las Y, aquí el eje de las X, digo no importa que sea X y Y, son unos ejes coordenados. Y debemos decidir cuál de todos estos puntos que están en nuestra figura, va a funcionar como el origen de nuestro plano. Bueno, ¿si? ¿Cómo le hacemos? Ah, pues puede ser el punto D, ¿verdad? Se ve más o menos natural, llegan a ir muchas perpendiculares, B y C estarían en el eje X, A estaría en el eje Y, pero bueno, eso puede funcionar, E y F tienen un poquito de complicaciones, si quieres puedes intentarlo, pero déjame contarte una forma en la cual es más o menos fácil encontrar las coordenadas de todo, ¿va? Entonces lo que voy a hacer es que el punto A va a ser mi origen, es decir, aquí voy a poner el punto A. Ahora, voy a hacer las cosas de tal forma que C quede sobre el eje de las X, entonces digamos que por acá quede el punto C, entonces A tiene coordenadas 0, 0, es importante darle seguimiento a las coordenadas, C tiene coordenadas digamos, está sobre el eje X, entonces vamos a ponerle 4, C, 0, ahorita explico el 4, acá van a aparecer otros 4's, y luego B, ¿qué tiene que pasar con B? Pues mira, aquí tenemos de aquí, de A a C, una cierta recta, como el triángulo es isósceles necesitamos agarrar una recta de la misma longitud, digamos más o menos como por ahí, para que ahí esté el punto B, ¿sí? Entonces en algún lugar del círculo con centro en A y radio A C, por ahí va a estar B, o sea básicamente estoy diciendo que esto mide lo mismo que esto. Bueno, vamos a ponerle algunas coordenadas a este punto B, porque pueden estar en muchos lados ¿verdad? Entonces vamos a ponerle coordenadas, digamos 4A, 4B. Ahora sí explico lo de los 4's. La cosa es que ahorita vamos a tener que determinar las coordenadas de varios puntos que son puntos medios, aquí hay un punto medio y aquí hay otro punto medio, entonces justo estos 4's van a ayudar a que no nos queden fracciones, ahorita vas a ver cómo, va, entonces ahora vámonos con los otros puntos, necesitamos D, D es el punto medio de BC, lo voy a poner por ahí, déjame trazar la recta a D, entonces este de acá se llama D, D, si no quiere, D, ahí está. Entonces ¿cómo le hacemos para encontrar las coordenadas de D? Digo, le podría poner W y K, pero no vale la pena, el chiste es ir incorporando en la anotación lo que sabemos. Entonces como es punto medio, sus coordenadas justas son los promedios de las coordenadas de los otros dos puntos, es decir, aquí en X tendríamos que promediar 4A y 4C, o sea nos quedaría 2A más 2 veces C, ¿vale? Esa es la coordenada en X y luego en Y tenemos que promediar 0 con 4B, nos quedaría 2B. Entonces eso está padre, si las coordenadas de un punto medio es el promedio de las coordenadas de los puntos extremos. Bueno, vámonos ahora con el punto E, ese punto E tiene que ser la proyección sobre AC, pero mira, esto está padrísimo, tenemos que proyectar D sobre AC, es decir, sobre el eje X. ¿Y cómo le hace uno para proyectar cosas sobre el eje X? Pues bajamos perpendicularmente, lo que quiere decir que tiene la misma coordenada en X, ¿verdad? Entonces aquí este se llama E, tiene la misma coordenada en X, 2A más 2C, y ¿qué sucede con la coordenada en Y? Pues caemos en el eje X y por tanto se hace 0. ¿Sale? Muy bien, ya nada más nos falta un punto que es el punto F que queda por acá, déjame escribirlo de este lado, y otra vez es un punto medio. Promediamos esta coordenada con esta coordenada, son igualitas, entonces su promedio es 2A más 2C, y finalmente promediamos 2B con 0, y aquí nos queda un B, que observa, si aquí hubieran puesto originalmente B, aquí quedaría B cuartos, quedarían fracciones, un poquito latoso, ¿verdad? Es lo bueno de como que ir metiendo una anotación un poco más limpia. Bueno, ya tenemos todos los puntos escritos con coordenadas, facilísimo. Ahora vamos con las rectas que nos interesan. Nos interesa la recta BE, este de acá es el punto E, BE, y la recta AF, esta de acá, AF. Hay que ver que esas dos de ahí son perpendiculares, ¿sale? Por aquí está el punto F, el punto B, el punto E y el punto A. Muy bien, déjame bajar. ¿Cuál va a ser el plan para ver que son perpendiculares? Ah, pues nos vamos a acordar que en geometría analítica, dos rectas, vamos a ponerle B, BE, E y AF son perpendiculares, son perpendiculares, sí, sólo sí, vaya, o sea, esto pasa siempre y cuando, y bueno, y sí pasa, siempre y cuando la pendiente de una sea el negativo inverso de la otra. La pendiente de AF. ¿Sale? Entonces basta calcular esta pendiente y esta pendiente y afortunadamente calcular pendientes es sencillo. Entonces esto de acá viene de secundaria, sí, o sea, dos, dos, dos rectas son perpendiculares y la pendiente de una es el negativo inverso de la otra. Vamos a hacer las cuentitas para ver si es cierto. Entonces ahora sí nos vamos a meter con cuentitas, pero con esto vas a ver que ya es muy fácil hacerlas. Vamos, por ejemplo, con la pendiente de BE. Voy a poner aquí la pendiente de BE. Entonces la pendiente de BE, ¿cómo sería? Pues tenemos que elegir el punto en, en Y de B y restarle el punto en Y de E, nos quedaría 4B menos 0, o sea, 4B. Y luego tenemos que dividir entre la resta de este, de estas coordenadas, la de X, o sea, el 4A, menos el 2A más 2C. Le voy a poner así, 4A menos 2A menos 2C. Va, haciendo la cuentita, esto nos queda 4B, dividido entre 2A menos 12. Fantástico. Esto va súper bien. Ya nada más nos falta la pendiente de AF, que es igualito, ¿sí? Otra vez hay que restar, fíjate, y ahora es todavía más fácil, hay que restar B menos 0, y dividirlo entre 2A más 2C, menos 0. Entonces, la pendiente de AF está más fácil, bueno, está más fácil porque no hay que hacer como estas cosas, entonces nos queda B menos 0 es B, dividido entre 2A más 2C, 2A más 2C. Muy bien, vamos a ver qué, qué sucede ahora. Entonces, el chiste es que queremos ver que, este es menos 1 entre este, o sea, hay que ver básicamente que, si las multiplicamos, las dos pendientes, nos queda menos 1. Vamos a ver si sí es cierto. Entonces, la... la... con este color naranja. Entonces la pendiente, la pendiente de BE por la pendiente de AF, es igual a 4B, 4B entre 2 veces A, menos 2 veces C, por B entre 2 veces A, más 2 veces C. Vamos a hacer el producto, arriba nos queda 4B cuadrada, 4B cuadrada, y abajo nos queda una diferencia de cuadrados, ¿Sí? Es 2A menos 2C, por 2A más 2C. Entonces es el primero al cuadrado, menos el segundo al cuadrado. Nos queda 4A cuadrada, menos 4C cuadrada. Gran pregunta. ¿Esto de aquí es igual a menos 1? Eso es lo que nos gustaría, ¿verdad? Si logramos ver que es igual a menos 1, ya la hicimos. Pues a ver, vamos a ver si sí es cierto. Si esto pasara, y aquí es donde es bueno, digamos, trabajar hacia atrás, o sea, si queremos que esto pase, que queremos, queremos, pasando este número, multiplicándolo para allá, nos gustaría que, 4B cuadrada, fuera igual, este menos hace que esto se vuelva más, a 4C cuadrada, menos 4A cuadrada, ¿Sí? Nos gustaría que pasara esto, o sea, básicamente, bueno, básicamente, no le voy a poner ningún símbolo, queremos que 4 veces B cuadrada, B cuadrada, más A cuadrada, sea igual a 4 veces C cuadrada, o bien, que A cuadrada más B cuadrada, sea igual a C cuadrada, o sea, esto nos gustaría que pasara, ¿verdad? Pregunta, ¿Esto de aquí sucede? ¿Esto de aquí sucede? Pues vámonos para arriba, a ver si sí es cierto. Necesitamos que A cuadrada más B cuadrada, sea igual a C cuadrada, eso suena muchísimo a un Pitágoras, vamos a ver si nuestro dibujo nos da un Pitágoras que cumpla esto. Bueno, pues ¿qué sucede? Fíjate, ¿dónde podemos encontrar 4A y 4B? Pues acá arriba. Entonces, justo ¿qué es 4A? 4A viene de que es este largo, ¿verdad? Es este largo de acá, o sea, hasta donde llega B, y 4B llega de la altura. ¿Ok? Entonces, esto de acá es 4A, y esto de acá es 4B. Ah, pero mira, de A a C, mide 4C, y el triángulo era isósceles, entonces este lado, este lado de acá, es 4C. ¿Sale? 4A, 4B, 4C, y aquí es un ángulo recto. Aquí tenemos un teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice este teorema de Pitágoras? Pues que 4A al cuadrado, más 4B al cuadrado, es igual a 4C al cuadrado, los 4 al cuadrado se conviertan en 16, más 16B cuadrada, es igual a 16C cuadrada, y entonces cancelando los 16, tenemos que A cuadrada más B cuadrada, es igual a C cuadrada. ¡Excelente! ¿Sale? Entonces ya, ¿cómo le hacemos para completar el argumento? Pues es como, bueno, como el triángulo es isósceles, este mide 4C, entonces utilizando Pitágoras acá, obtenemos esto, y por lo tanto que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada, y ya teniendo que A cuadrada más B cuadrada es igual a C cuadrada, entonces podemos regresarnos los pasos así, y luego así, y entonces, esta que es pregunta, ya es una igualdad de adeveras, y por lo tanto, tenemos que BE es perpendicular a AF. Muy bien, entonces el gran chiste de este problema, digo, hicimos cuentitas, es un poco latoso, pero haciéndolas con calma, y con una notación adecuada, minimizamos, no sólo las cuentas que tuvimos que hacer, sino que además minimizamos las posibilidades de hacer errores, y aumentamos la posibilidad de detectar esos errores, si es que acaso, sucede. Bueno, espero que te haya gustado este problema, nos vemos en los próximos videos para ver otros dos ejemplos.